Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en un lugar muy misterioso. Y pues se hablan muchas cosas de este lugar. ¿Me escucharon, verdad? Sí. Hola, buenas noches. Saludos. Ah, espérame. Espérame, espérame. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Son los colamparados? No, pero están gritando, ¿no? Ya. ¿Cómo me acompaña Omar? Para normal, Facebook, vayan a verle seguida. ¿Cómo están? Ya listos, ya listos para empezar. ¿Estás acompañando al igual que Rafa y Paco? Ya está en la oscuridad con Dominus Tecum, Terror Irapuato. Esperemos que hacía mejor también desde aquí, eh, nuestro amigo Paco. Preguntaban por Paquito, pero ya está aquí. Con todo y espinilla. Oye, este, encuadre, Terror Irapuato, Facebook, Facebook y YouTube. Y ahorita ando en Poltergeist, YouTube. Poltergeist, YouTube. Sí, ahí está el río. Donde constantemente se han escuchado la gente. Muchas gracias, María. Por la relación estrella. La gente constantemente escucha. Se escuchan cosas, eh. Se escuchan, eh. A ver. Ahorita pasamos con unos oficiales que comentan que cuando han venido para acá, escuchan muchos, muchos lamentos. Sí, aquí es constante, eh, los vecinos comentan precisamente eso, que en algunas ocasiones, y más para esos tiempos de lluvia, es cuando aquí llegan a suceder cosas, inclusive llegan a ver cosas también. ¿Sí, escuchan? Margarita Inclán, gracias por su estrella. Saludos. Están hablando, ¿no? Daniel. Te mando saludar desde Querétaro, Omar. Saluditos hasta Querétaro. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Miguel Eckerman. Sí, lo traigo vendado, ¿no? Pues si no, no aguantaría. Sí, traigo muy hinchado, pero estamos aquí dándole. Muy contentos por el apoyo para esta nueva página. Y bueno, pues estamos aquí ya para ustedes transmitiendo. Carly y Magarrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Taylor, buenas noches. Saludos. Vamos a darle, ¿no? Bueno, vamos a darle. Gracias, hermanos. Y ya saben la dinámica. Nada más que se pueda de aquí. Saludos. Vamos a transmitir. Ah, sí, vamos a guardar un poquito de más silencio. Ya nos han dicho que hablamos mucho, pero es la adrenalina del lugar. Por estar aviable, luego. Se escucha que habla alguien, ¿eh? Pues puede ser algún. Este es un poblado y puede haber gente, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir compartiendo. A ver si logramos, no sé, a lo mejor que tengamos una meta de 2,000 compartidas. Ahí váyanme diciendo cuántas van. Acuérdense que nos vamos a quedar aquí en Facebook. Entonces, muchísimas gracias a todos y vamos a compartir para hacerse distribuidores de contenidos de esta nueva página. Muchas gracias a todos. Vamos a compartir con la gente que está por ahí, esos 150 de ellos nos apoyan. Compartiendo el contenido que no les cuesta nada. Por ahí tienen aquí en la parte de abajo. Acá, ¿verdad? Se oye para donde vamos, ¿eh? Va a estar bueno ahí. ¿Vamos a comenzar? Se los agradecemos demasiado. ¿Aquí pasan tractores? Sí. Buenas noches. ¿Están regando? ¿Están regando? ¿Uy? Te digo que alguien está haciendo algo ahí, ¿eh? Te voy a decir que se escucha como si fuera, no una mujer, no un hombre, como si fuera una familia. Porque se escuchan varias voces. Lo raro es por la hora, no creo que haya, traigan niños aquí. Y se escucha como si fuera una familia conviviendo. Sí, no, no, no. Mira. Gracias. Sí, ya nos hicimos repelantes. Está buenísimo esto. Por la hierba no vamos a poder bajar, pero sí se podría bajar. Y ha crecido mucho desde el último día, ¿no? No creo que haya campistas, ¿no? No creo que haya campistas. No creo que haya campistas. Gracias. Gracias a todos. Pónganse atentos porque estamos escuchando algunas cosas. Con audífonos van a poder escuchar lo mejor. Oigan. Hola ¿Qué eres? Perro, eso fue perro ¿Qué eres? Chiflaron No, chiflaron aparte, ¿no? Ajá, chiflaron Ya tenemos aquí contacto con la policía ¿Qué eres? ¿Ya oyeron? Como si estuviera caminando a alguien Buen trabajo Bien Bueno Bien 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 Sí, están caminando. ¿Quién está ahí? Se parece que sí hay alguien. Sí. ¿Quién está ahí? Háblanos. Pájaro. Pájaro. Muchísimo mosco. ¿Crees que podemos bajar por aquí o más a ver? ¿Sí escuchaste en el agua? Sí. ¿Voltearon otra vez? En el agua. Como si estuvieran pataleando. ¿Quién eres? Pues si fueran vivos se verían. Es por aquí. Y es que, o más no sé si te ha comentado Paco, pero más o menos si les puedes comentar así. Tiraron. Tiraron. Oh, ya. Por aquí yo me he encontrado. Están las almas todavía. Puede ser que estén las almas todavía. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Ah, pues sí, échale el diapasón. De una vez. A lo mejor eso las... Viene el diapasón, eh. Cuidado todas las páginas. Viene el diapasón. Cuidado con sus audífonos. Se miró una sombra, dicen. Flavio, ¿y también les dijeron? Yo, yo, donde la vi fue ahí. Oh. En esa parte. No, no la alcancé a ver. ¡Oh! ¡Cabrón! En el agua, güey. Viene de acá abajo, güey. Sí. María pasón, gente. Es donde estábamos escuchando. Dos. Échale el diapasón, échale. Oye, ¿no han dicho de la llorona aquí? Sí. Pues sí, también dicen, comenta la gente, güey. No manches, eso fue un lamento, güey. Hola. María pasón, nuevamente. No se ve nada, güey. Escucho fuerte, ¿eh? ¿Quién está ahí? Si hay alguna entidad, les pedimos que se manifiesten. No veo a nadie. Golpe. Es aquí. No, pero es allí, ¿no? Echan como... Como agua, algo al agua. Ajá. Es aquí enfrente de nosotros, güey. Como se aventaran un bulto al agua. Sí. ¿Quién eres? Ojalá que la escuchemos y la veamos. Sí, es que no la veamos. Le checamos y... Más adelante hay oportunidad de bajar. Necesitamos bajar a esa área. Se escuchó bien clarito. Sí, la llorona se escuchó cerca y está lejos. Es lo que se cuenta en la historia y la leyenda. Entonces, puede ser que la hayamos escuchado cerca y esté lejos. Sí, es ella. Pero no lo noté tan largo como la llorona. ¿Es en el agua? Sí, es abajo. Se escuchó como si alguien nadara, ¿eh? Sí, como si patalearan. Ajá. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Si hay alguna entidad que se encuentra en este lugar, te pedimos que te manifiestes. ¡Ponifiestate! ¡Ponifiestate! ¡Hazte presente! ¡Ponifiestate! ¡Oh! Es en el agua, güey. Sí, sí, es igual en el mismo sitio. ¿Crees que podemos bajar? Pues no sé, hay que intentarlo porque se está lamentándose. Está raro eso, ¿eh? ¡Ponifiestate! ¡Ponifiestate! ¡Uy! ¡Vos de niño! ¡Vos de niño! ¡Vos de niño! Sí, porque está bien empinado esto. No. Yo creo que allá de qué lado va a ser más fácil, ¿eh? ¿Por dónde va el link? ¿Por allá? Sí. No, yo me quedo aquí. Sí. Pues yo también por el tobillo, pero me gana más la curiosidad de saber qué es lo que está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¡Uy, cabrón! Son niños, ¿eh? Aquí no hay casas, ¿eh? No, 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 pues no. No hay casas, yo he venido y no hay casas. Está bien resbaloso para ti. ¿Sabes qué está? Está bien resbaloso porque está mojado. Lo malo es que no podemos ver y también no... Sí. Ten cuidado, Rafa. ¡Vuelve a gritar! ¡Manifiéstate! Es abajo en el agua. No, no van a tener niños, güey, no. Es ilógico. Y los tendremos que haber visto, ¿ya? Aparte, les voy a decir una cosa. Son las once de la noche. Ya no... ¿Once de la noche, va? Sí, ya. Oye. Les dije que era como si estuviera una familia. ¿No habrá fallecido una familia aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Vamos más adelante. Necesitamos ver si podemos bajar en una zona que esté menos riesgosa. Apaguen luces. Apaguen luces, Rafa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, güey. No sé qué sea. No manches, hasta la piel niña la traigo chinita, mira. Hasta... Primero pensé que era un derrapón, pero no. O sea, no. Se oyó... Y ya van dos veces. Se oyó muy diferente a un derrapón. Grito. Tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Fuerza. Más adelante había un... Uy. ¿Quieres un alma que sigue aquí? Tengo una veladora para darte luz. Te ofrezco luz. ¿Qué es, güey? Escucha como un gruñido feo, ¿no? Feo y gruñido. Escucha, escucha. Derecha. Gruñido. ¿Es eso? Un avión. No sé, güey. A ver. Sí, sí puede ser un Nahual, la verdad. Sí, ya me dijeron también acá que puede ser un Nahual. Acércate. Ándale, güey. Se me hace que es llorona, güey. Está abajo. Es abajo. No, no. Tenemos que bajar a fuerza. Está abajo. Es una mujer y está abajo. No sé si es llorona o no sé qué sea, pero es una mujer y está abajo. Está ahí en el agua. ¿Será un cuerpo? No. ¿Sabes qué? Por ahí fue donde vieron la sombra. ¡Cabrón! Niño, ¿otra vez? Es que no está tan largo como la llorona le falta. Está nadando alguien abajo, ¿eh? Es cañada esto, a ver si por acá bajamos. ¿Qué es eso que está blanco allí? ¿Qué es eso que está blanco? ¿Un costal? Ah, ok. Ok, ok, sí. Sí, yo también. Sí, bueno, es que no sé si... Es que ya en la subida, las hojas están mojadas, se resbala. Alguien dijo que murió una familia, dice Alma. Alguien está nadando en ese río, ¿eh? ¿Sabes qué? La última vez que vinimos encontramos ropa de mujer. ¿Ropa de mujer? Ay, no manches. Entonces... Y antes, todavía antes vinimos y había unos hoyos. Entonces ella... No, Paco se va a quedar aquí. No descansa. No puede bajar. ¿Eh? Dice que se vieron dos luces enfrente de mí, pero no sé si cuando iba para acá o cuando ahorita que ya estoy aquí abajo. Que tener cuidado de todas maneras, ¿eh? Uy, están pataleando. A ver, vamos. En el agua. Viente, Rafa, no te quedes. Solo, hermano, porque no sabemos qué hacer realmente esto, ¿eh? Sí, está bien empinado. ¡Uy! Acá se ve como si estuviera nadando. Escuchen. A la derecha había algo. ¿Dónde? ¿Dónde vieron? ¿Qué es eso negro? Claro. Ah, es sombra. Es sombra. Hola. Llorona. Oye, no manches, ¿está algo allí? ¿Está algo grande en el agua? Se escuchó como si quisiera emerger del agua, ¿eh? Sí. No se ve nada, es lo que estoy tratando de enfocar y no. No se ve nada. No se ve nada. No se ve la verdad. No se ve nada. No, no se ve el Nós. Cabrón Es allí Es allí Sí Es en el agua Es en el agua Lo malo es que El agua me la detecta toda como una Uy, uy, uy ¿Qué pasó? No, sí Sí, se mueve Se mueve dentro del agua Y como que tiene muchos movimientos bruscos No se ve nada A ver, más acá No, no se ve nada Es agua sucia, ¿no? Sí, sí, sí Es agua fuerte No es un río muy No es un río Con el agua clarita Aparte hay mucha hierba abajo Te puedes morir Te puedes ahogar Y Te metes hacia la edad Y más de noche Bienvenido a Damaris Navarrete Gracias Hola ¿Hay brujas aquí? ¿Les han dicho? Se cuenta Pero no en esta zona Más como hacia el cerro No hay historia aquí de brujas Es más historia de Del lamento De la llorona Pues sí, claro Porque Entonces puede ser la llorona Pero no se ve Mira, se ve clarita el agua Mira Pero en los En O sea, no se ven ¿Mande? ¿Vuelvo a rezar? Sí, a ver A ver, a ver ¿Qué? No hay No, no, no Gracias plena Dominus tecum Benedictus tu mulieribus Benedictus fructus ventris tui yesus Santa María Mater Dei Hora per novis pecatoribus Nunc et inoris mortis nostra Amén Manifiestate Ay, cabrón El rezo El rezo La estaba moviendo El rezo La movió más Manifiestate Tenemos que buscar algo Para bajar O sea Aquí no No Va a ser muy difícil Que la veamos ¿Cómo ves Paco? Pues hay que bajar Hay que bajar con cuidado Pero hay que ver En qué parte Está menos empinado Porque aquí Está cañón Este es un Este es una cañada Ya Mira Está completamente vertical Allá donde ibas Tampoco se pudo ¿Ah? Estaba un poquito Accesible De aquel lado de los árboles De hecho recuerdo Que por ahí hay una Una bajadita Eso que grita No es una bruja No, yo no creo Que sea bruja No, nunca Nunca ha hecho Así una bruja O una mujer Que realmente Está aquí viva Malita De sus facultades O algo O de plano La neta La llorona Porque ya son Tres veces Dicen que Dicen que Si una sirena Esto por aquí No A ver vamos Y te digo algo No me da Como que mucha Inseguridad O sea No es un Como que no es No es una entidad Así Fuerte Fuerte O no sé Cuidado Cuidado Yo voy despacio Voy despacio Con el otro pie Que no tienes lastimado Es que Hay agua Está muy aguado Hay agua Si hay agua No regresate Gracias Vente Paco Puedes Dame la mano Si A ver Dame la mano Eso Vente Rafa No te vayas a quedar Ahí amigo No ahí están Entonces agua Todo alrededor Puta No pues no podemos Caminar por ahí Hay que buscarle Más adelante No no se oye grito De que estén lastimando Alguien No 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 Es un lamento Es como tal Un lamento Puede ser un arma En pena Si yo creo Porque se oyen niños Se me hace que murió Una familia No sé por qué Rézale otra vez hermano A ver si tenemos Respuesta de nuevo Ahí va Ave María Estás rezando Son los rezos Madre Te contesta Ve Uy Voces atrás ¿Quién está allí? Pero es que viene de abajo Madre Lamento Está en el agua Está en el agua Mira una vez más reza Y vamos a saber Si esta entidad Si está molestándole Los Los rezos Es malo Ave María Un Un demonio ¿Cómo te llamas? ¿Vamos al espíritu? No Ahorita Son los rezos Son los rezos Mira vamos a callarnos Tantito Ya puse la cámara Térmica Omar Y Y vamos a ver Si se escucha sola Proilán Ya intentamos bajar Pero hay agua A la mitad Hay agua Eso ya es agua Eso ya es agua Es que como ha estado lloviendo Ahí no se oyó No se ha oído No se ha oído Dice Gabriel Rubio ¿De qué te sirve rezar Si no tienes fe? ¿Y tú cómo sabes Que no tengo fe? ¿Me conoces? ¿O qué? ¿O soy ateo? Si rezo es porque Tengo fe Obviamente ¿De hecho Aunque seas ateo Tienes fe en algo Nada más que no En algo religioso Así es que Que no digan ¿Va diapasón? Échale diapasón A ver si responde Con el diapasón Dios Padre Dios Padre Dios Hijo Dios Hijo En este lugar Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo En este lugar Manifiéstate A ver reza otra vez ¿Te molesta el rezo? Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedictus tu mulieribus Benedictus fructus Ventris tui Yesus Santa María Mater Dei Hora pronovis Pecatoribus Nunc eti novis Moti nostra Amén Me callaron Te callaron Sí Es el rezo Me callaron Se están lamentando Y me callaron Ahí está el rezo Ahí está el lamento Otra vez Es el rezo Y está ahí abajo Necesitamos ver La forma de bajar Pero si es agua allí Hay que No vamos a poder Sí Ya es como una lagunita Alrededor del río No No Y aparte esto ya es agua ¿Dónde? 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 No, eso es como basura ¿Dónde estará? Y se escucha aquí En esta parte O sea, ni siquiera Está lejos Pero no la vemos Estará atrás De este árbol ¿Eso también es agua? Ah, Rafa A ver, chécale Ojalá, hermano Híjole Y ahora yo con el pie Así, hermano Oye, ya nos escuchan Los chapuzones ¿Eh? Sí, es cierto Se me hace que sí Es agua Está muy verde eso Eres un demonio ¿Por qué te molesta ¿Por qué te molesta el rezo? Porque es el Donde está más Más abierto Más abierto Sí, es la única parte Allí está súper cerrado Oye, otro Ese fue otro lamento Diferente, ¿eh? Pero es del otro lado Diferente, sí A ver, reza Por una última vez Y vamos a ver Y vamos a ver si ella responde Es el rezo Es el rezo ¿Te acuerdas cuando nos dijeron Oye, ahora viene de este lado, ¿eh? Sí, ahora de aquel lado Mucha manifestación Mucha entidad aquí Mucha entidad, hermano Te podemos ver Necesitas ayuda Está en el agua atrás Otra vez Gritos ¿Ustedes son católicos? Vamos a rezar los tres El Ave María en español Y él Que reza en la timba Para que si se va a molestar Que se moleste bien Sale Una, dos, tres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios Roga, Señora, por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Es allí, cabrón Son los rezos Le molesta el rezo, ¿eh? Es por allí Y yo tenía entendido Que cuando es un rezo A la Virgen María El demonio se pone, ¿eh? Sí, pues se molesta muchísimo Es una, es una entidad Sí Si los rezos le están molestando Es una entidad Claro Claro, claro Es agua Sí, esto es agua Sí, esto es agua, amigos Ya desde aquí para allá es agua Es que llovió Ha estado lloviendo mucho Qué frustración Siempre, siempre es frustrante Que no puedas ver las entidades Dile que chequen la Biblia Cómo le hablaba Jesús A la gente mal portada Claro Que nada más chequen la Biblia Cómo Jesús Le hablaba a la gente mal portada Así es que Que no diga de groserías Nosotros sí leemos Otro lamento Se escuchó como el de aquí Pero lejos Híjole, ojalá que se acercara Pues disfruten los lamentos Esperemos que se puedan manifestar Y la podamos ver Aunque sea No sé, sobre el agua Algo, no sé Realmente es una mujer A nosotros A nuestra percepción Pero puede ser un demonio O sea No sabemos Qué cuerpo tenga Que sea ¿Sigues aquí? Manifiestate Ay, golpe Cayó algo Cayó algo Allá Allá Es allí Grito Este pues La de San Benito No la podemos usar Porque no Puedes exorcizar Un demonio Puedes exorcizar Una persona Pero un demonio No se exorciza Demonio No tienes Potestad Potestad Sobre de él Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos de todo mal Amén No tuvo efecto ese Ave María Demonio Acuérdate que dice que Ave María Aplasta demonios Sí, claro No tuvo efecto el Padre Nuestro Y eso que es una de las Oraciones más poderosas Gente Sí Demonio Demonio Sí Ave María Aplasta demonio Sí Eres un demonio Dinos tu nombre ¿Por qué no te dejas ver? Grito Otra vez Se adentró el agua Hijo Aquí en el lugar Donde estamos parados Es donde se escucha Todo más claro Está buenísimo este lugar ¿Qué quieres para verte? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace un demonio ahí? Los demonios están en todas partes Al acecho Ténganlo muy presente Por los cuerpos que Que dejaron las almas Que quedaron aquí Ellos van sobre ellas Acuérdense que en la Biblia Dice que los demonios Siempre están al acecho En busca de sus víctimas Y aquí debe de haber mucha Estamos en un En un estado de la república Donde ha habido mucha Muerte Entonces Pues ellos están en su hábitat No responde a nada Más que al rezo Ave María Gracia plena Dominus secum Benedictus tui mulieribus Benedictus fructus Ventris tui Jesus Santa María Mater Dei Ora pronobis pecatoribus Nunca etinoris mortis nostra Amén A fuerza Demonio Demonio Contesta así Realmente es eso Porque bueno Pues es una oración fuerte Para ellos No es mujer Es un demonio Se está haciendo pasar Se está haciendo pasar Si se vuelven Cazadores De almas Y usan recolectores Que son los recolectores Pues gente que estuvo viva Y que usan Que fue muy mala Y que usan Para que ellos mismos Trabajen para ellos ¿Sabes qué hermano? Vamos a bajar Otro Otro lado De igual Hora de aquel lado A Ahí vemos ¿Cómo ven? ¿Bajamos? Pues hay que buscar una Bajamos Bajamos ¿no? Porque no nos podemos quedar así Para esto venimos a buscarlos Directamente Pues como ven ¿Qué dice? No sé Huele horrible Oye Huele horrible Atentos porque huele feo Sonido de jaguar Ah sonido de jaguar Bueno pues hay varios sonidos Ya sacó Ya sacó el sonido De jaguar Paquito Ahora un sonido De Este Avestruz No se es ven De enojado Hay sonidos que Uy cabrón Uy no manches Si se oyó Va A ver gente Sigan compartiendo Y nos metemos Al lodo Con todo y todo Pues si Sigan compartiendo gente Órale Va Es un reto Si es un reto Si comparten Porque no sabemos Cómo vamos a salir De ahí Eso es agua Ya eh Así es que Vamos a intentarle Bajar Traen botas todos Ok Traes tenis No y aparte No puede bajar Paco Porque Si es prehispánico Pues yo también Soy prehispánico Dómalo Ricardo Nieto Tú que estabas diciendo Me pareció Un moto Estartalada Paco De 100 ¡Demonio! Uy ¿Qué pasó? Oye vi algo blanco A ver A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí vi algo blanco Lámparas Lámparas ¿Por ahí? Por ahí Por ahí Entonces está abajo Está abajo Sí Necesitamos bajar Ya no hay otra salida Necesitamos estar cerca del agua Y rezar Eso va a estar No, sí, claro Va a haber víboras O sea Va a haber víboras Imagínense agua Sí Sigue ¿A cuánto está el hospital de aquí? ¿Cuál hospital? No hay ¿No hay hospital aquí? No Uta Sí hay pues Bueno hay Pero hay centro de salud Con Antídoto Sí, pero tienen que tener antídotos No No abren el centro de salud aquí No manches Es que sí va a haber víbor aquí Compartimos mi gente Comparten Por favor Sí, Ricardo No lo va a 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 Pues vamos a Compartir Yo creo que sí Vamos a bajar Pero Necesitamos ver Algún caminito No sé si por acá Se pueda Como ven Vamos a ver Si por acá se puede Necesitamos bajar Amigos Algo se está lamentando Allí Y No, acá está peor Acuérdense que no es bueno mandar El sol Es un demonio Porque te atacan Otra es jaguar Entonces el que traigo adentro El problema va a ser Que para regresar Aquel ¿Cómo le vamos a hacer? O nos pegamos al agua Y rezamos Nos pegamos al agua Y rezamos ¿No? Sí Por acá mira Se ve más tranquilo Por acá ¿No? ¿Qué fue eso? Lamento Yo voy a bajar despacio Hay mucho vidrio Hay mucho vidrio Cuidado con los tenis Paco Ten cuidado Ten cuidado Tu pie Sí El que sí puedes doblar Tú no me apoyas Sí, así estoy bajando Hay animales Hay animales en la esquina ¿Muertos? En la basura ¿Muertos? Ah, bueno Yo creo Sí Ya vi un Sí, sí Ya lo vi ¿Qué es? Ya vi Pues no sé Es como un gallo Ya todo esfumado Blanco Sí, sí Ave María Gracia plena Dominus secum Benedictus sumulieribus Benedictus fructus Ventris tui yesus Santa María Mater Regara Pronoris Pecatoribus Nunca Tinoris Mortis Nostra Amén Busos Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Déjame ver si es agua acá Muchos Manifiéstate Ven Te reto a que te cerques Demonio Resale otra vez Paco Vamos a ver Dónde está Acá está Acá está Acá está Híjole Acá ya hay Más agua Síganme con cuidado Porque Sí está acá abajo Sí Acá está abajo ¿Qué eres? Allá hay agua Esto ya es pura agua Por eso me hice un poquito Más para acá Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores A la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Uy hijo de eso Está por aquí Está aquí Ya estamos cerca de ella Ya estamos cerca de ella Aquí Adelante de mí Aquí está ya Tenemos que verla Tenemos que verla Híjole Que fuera la llorona Qué fregón Amigos está aquí abajo Por donde estamos aquí No sabemos dónde Pero estamos buscando No manches Aquí ya está ¿Eh? No verdad ¿Sabes qué? Ha de estar aquí Ha de estar en esta parte A ver Résale otra vez hermanito Ay cabrón Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Se oye más cerca ya ¿Eh? Está enfrente de mí ¿Verdad? ¿Pero dónde güey? Nada más la escucho Uy ¿Ve ese árbol? Ahí, ahí Ese árbol se está Se movió el árbol Chéquenle allí Chéquenle allí Rápido Ese árbol se movió No hay nada No hay nada No hay nada Pero se movió Entonces está en espíritu Hay que ver si la puede captar la cámara Está muy atento gente Está muy atento Aquí hay hoyos de víbora Yo la quiero ver Résale otra vez Paquito Por favor Es demonio Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores A la hora y en la hora de nuestra muerte Amén Acá Acá Hijo No manches Está Ya está muy difícil aquí pasar Pero Ahí vamos Ahí voy Déjate ver Déjate ver Por favor Déjate ver Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo Manifiéstate ante nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores A la hora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios No veo nada eh Todavía Pero está aquí Está enfrentito de mí Ese árbol se sigue moviendo Y no hay nada de aire miren Absolutamente nada de aire Dios te salve Madre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Aquí está Está enfrente de mí Pero no la veo No, no la veo hermano No veo nada Pura hierba Puede ser la llorona eh No se ven nada Tomen capturas Porque Probablemente No estoy viendo la cámara Estoy atento Porque hay Hoyos de víbora Y Está la hierba Gigante Y cobrón se movió algo aquí Puede ser un animal eh Hijo de No puedo llegar más allá Reza Le pago Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores A la hora y en la hora De nuestra muerte Amén Si está aquí Escuchen Aquí está señores Aquí está Pero donde estás Puta si me muero del susto De ver algo feo Pues va a ser Las consecuencias de estar buscando esto Verdad Y ya es agua acá No puedo caminar ya más Es agua Si aquí está Aquí se oye ya Pero no 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 puedo pasar Es agua Amigos le estoy fallando Porque Ya es agua Esto ya abajo de esto Es pura agua Es una entidad Que se está lamentando aquí Ahora es imposible Que camine alguien Aquí lo están viendo Ten cuidado Omar Que no vaya a salir Nada ahí de animal Si Si verdad Si se la caminé Como 20 metros Mira Es que quiero verla Quiero ver que es Si acá hay hoyo de víbora Pues es que ya te Uy Grabaste No No viste Esto Como si lo hubieran jalado Si Ojalá que esté en tu cámara Se me hace que está aquí conmigo Y no lo Ni la veo Lo veo eh Lo único que si les puedo decir Que apesta Horrible Si Apesta horrible Aquí está el hoyo de víbora Voy a pasar rápido Se está molestando Como le estás rezando más tú No el portal es Contra los muertos Amigos Estas son entidades demoníacas Y No sabemos si Oye Podemos poner el portal Pero no sabemos Quien nos responda No sabemos Quien nos responda Sirve más con los muertitos Esto no es un muerto Amigos Como puede Y también como Si fuera un vivo Como puede caminar A través de esto Es imposible Y como para que Vamos a poner el portal Para ver Que es lo que está 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 Ya, ya, ya Tengo súper hinchado Yo creo ya el tobillo Sí Te escucho muy cerca Enfrente De aquí Sí Sí La neta Sí 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 Está muy cerquita ¿Listos? Sí Sí Ven a mí Hijo ¿Ven a mí? Ven a mí ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Yo lo entendí Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está contigo? ¿Te fijas? ¿Escuchaste la menta? ¿Cómo ahora viene del portal? Se lamentó en el portal Sí Sí ¿Te molesta el Ave María? Ave María Ave María Ave María Salga ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta el Ave María? Un niño, güey Soy 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 ¿Soy qué? Soy Soy ¿Qué? ¿Qué es lo que te dices? ¿Rezo con el portal? A ver Ave María Gracia plena Dominus secum Benedictus tui mulirus Benedictus fructus Ventris tui Jesus Santa María Mater Deuda Promodis Pecatolibus Nunca Amén 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 Yo me muero Lamento 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 Ellos 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 gracias Hay un niño contigo Dos Muéstrate 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 tú, estás jodido Golpe, a ver, quítalo Golpearon aquí, fuerte ¿Quién está aquí? Vamos a rezarle una vez más, a ver si responde Abajo Sigue abajo Sigue abajo, hermano Sigue abajo El problema es que no se ve, güey Ya entré hasta donde tendría que haberla encontrado Y no No Es imposible allí Llegué como por aquí, ¿no? ¿A dónde llegué? Hasta allá Hasta allá Casi al árbol Acá, sí, no, no Ya es imposible entrar más Y es que ahí se escucha, güey Sí, ahí se escucha Cuando regresábamos Escuchaba enfrente Dios te salve, María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Rogas, Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Allá abajo Está acá abajo Está acá abajo Está entre esto Sí ¿Se prendió solo? Está entre estos, amigo No, pero ¿cómo te metes? A ver, vamos a hacer la prueba Sí, vamos a hacer la prueba Sí Es que se conecta A ver, reza aquí Y vamos a ver dónde se escucha Ave María Ave María, gracia plena Dominus tecum Benedictus tui mulirus Benedictus fructus Ventris tui, Jesús Santa María, Mater Deia pro nois Pecatoribus nunc Et inoris mortis nostra Amén Es allá Es allá abajo Es allí Sí, es donde estaba Es allí Estuvo muy bueno, eh Estuvo muy bueno Pero la verdad Yo me traté de acercar, hermano A donde A donde Uy Uy, otro lamento Oigan Se fue más largo, eh Está siendo más largo Ay, cabrón Escuché bien, cabrón Oigan Es una última vez Paquita Escucha Muy largo Muy largo Larguísimo Ese sí es más Como la llorona, eh Sí Uy Están gritando Están gritando Pero estos son vivos, ¿no? Sí, son vivos Moto ¿Se escucha una moto? Sí Una moto La última Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tome capturas Ahí está Sí, está acá Déjanos verte Acércate Es un tenis lo que está allá Es un tenis Me quedo con ganas de verla, pero Bueno, pues son demonios que no No, este No están a nuestro antojo Y pareciera que nos responden Pero realmente lo que pasa es que se molestan Lo sabemos realmente que es lo que está aquí en este lugar Está fuertísimo Yo traigo aquí una veladora La gente por ahí Vi un comentario Piensa que no traigo la veladora La traigo en la mochila Solamente que no quise perderme Mira, esa rama está muy buena Acá está la derecha De repente se sacudió De repente se sacudió fuerte esa rama ¿Sigues aquí con nosotros? Espero les haya gustado Cuídense mucho Todos los que escribieron buenos comentarios Muchísimas gracias Y a los que escribieron malos Muchas gracias por todo ese tráfico que traen Que se Se convierte para nosotros en vistas Y bueno, pues ustedes ya saben que dejan las vistas Cuídense mucho Y nos vemos pronto Desde un lugar maldito Espero les haya gustado Hay que regresar a este lugar Y esperemos que la hierba no esté tan grande Eso nos dificultó mucho ahorita llegar a donde se escuchaba Cuídense mucho Nos vemos Gracias 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 a todos por haber estado Vamos a caminar al carro Tenemos el carro de Paquito Porque el mío Tuvo por ahí un inconveniente Mañana lo van a revisar Pero el de Paquito Traemos el de Paquito Cuídense mucho Y Gracias Gracias Gracias